Si, si no, baby Por más que trato de olvidarte Aún se nota que no muero por ti Yo no te saco de mi mente Me gustaría que estuvieras aquí ¿Y quién te cuida? Solo yo ¿Quién te mira? Solo yo ¿Quién te abraza? Solo yo ¿Quién te acaricia? Solo yo ¿Quién te abraza? Solo yo Nunca nadie, solo yo ¿Y quién te cuida? Solo yo ¿Quién te mira? Solo yo ¿Quién te abraza? Solo yo ¿Quién te acaricia? Solo yo ¿Quién te abraza? Solo yo Nunca nadie, solo yo Nunca voy a olvidarte Y espero que te encuentres bien Aunque en verdad yo aún extraño Roce de tu piel Entiende que lo que siento nunca va a pasar Por más largo que sea el río Siempre llegue el mar Yo te pongo en condiciones Yo te lleno de ilusiones Sin embargo yo conozco Todita tus aficiones Una muñequita Te de mi favorita Por más que tú lo niegues Se te nota Tu cuerpo me necesita Y es que tú te vuelves loca Mami se te nota Lo dice en tu boca Ah, ah, ah Tú te vuelves loca Loca, loca Mami se te nota Y quien te cuida Y quien te cuida Solo yo Que te mire solo yo, que te abraza solo yo Que te acaricia solo yo, que te besa solo yo Nunca nadie solo yo Y cuando quiera tú me llamas, que yo te respondo Nos escapamos y contigo yo me escondo Y es que tú sabes que conmigo lo disfruta Sigue en sí